Quedaron varados más de 17 horas, centenares de buses llenos de pasajeros terminaron atrapados en plena carretera central por las intensas nevadas que cayeron en la zona. Fue a la altura de Casapalca, Ticlo y Morococha que la situación se complicó tras restringirse el paso vehicular. La medida se tomó luego de observar las pistas rivalosas producto del nevado que caía. El objetivo era evitar algún accidente. Ante ello, decenas de personas parecieron entrar en desesperación. Solicitaban maquinaria para despejar la vía. Una de las que más sufrió con lo acontecido fue esta mujer de 8 meses de embarazo, que al quejarse de fuertes dolores fue auxiliada por efectivos policiales. Terminó dando a luz a una robusta bebé dentro del bus en el que se encontraba. Posteriormente fue trasladada junto a su pequeña a un centro de salud de La Oroya. A pesar que en las últimas horas se ha logrado despejar la carretera, se avanza lentamente. Estamos advirtiendo a todos los transportistas y los pasajeros que tomen todas las precauciones debido a que se abrigan bien o que tengan calefacciones. Hay que ver todos esos medios y que no se exponga mucho al estar frío. El viaje que se realiza de Lima a Huancayo y viceversa viene demorando más horas de lo normal después de la fuerte nevada que cayó en Ticrio.